Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo por aquí en el canal. Yo soy Yarde para las personas que son nuevas por aquí y todavía no me conocen. En el vídeo de hoy, como podrán notar en el título que está allí debajo, les traigo 24 horas comiendo solo recetas de TikTok. Anteriormente les había subido un probando recetas de TikTok y en ese vídeo les pregunté si a ustedes les gustaría ver un 24 horas comiendo solo recetas de TikTok y ustedes dijeron que sí. Así que aquí está este vídeo. De verdad, me emociona mucho hacerlo porque de verdad es que en TikTok aparecen muchísimas recetas interesantes que se ven así súper ricas y que se ven muy fáciles y rápidas de hacer. Así que en este vídeo también las vamos a poner a prueba a ver qué tal me salen a mí, si me gustan, si no me gustan y espero que me gusten porque eso es lo que voy a estar comiendo durante todo el día. Así que sin más nada que decir, vamos una vez con el vídeo. Ok, para el desayuno vamos a hacer unos tipos de tostadas francesas rellenas de Nutella con pan. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es cortarle todo el borde al pan y luego estirarlo, rellenarlo de Nutella, pasarlo por huevo, leche, canela, azúcar y en la muchacha no fríe en el vídeo, pero para desayunar, freír algo, está fuerte. Y además de que pienso hacer algo frito ahorita, entonces vamos a hacer una sartén. Ok, ya que tenemos esto así, lo vamos a aplastar o estirar con ayuda de un vaso para luego rellenarlos, vamos a hacer como las empanadas tostadas francesas. Algo así tiene que quedar como una empanada y vamos a repetir lo mismo con estos dos. Ahora en un plato vamos a poner un huevo, lo vamos a batir, le vamos a echar un poquito de leche. Ahora en una sartén vamos a echar un poco de aceite en spray. Ya aquí yo tengo mi mezcla lista y tengo los panes aquí para pasarlo de una vez a la sartén y que no se haga un desastre. Entonces vamos a ver qué tal sale esto. Yo no sé cómo yo voy a hacer esto con una sola mano, pero vamos a intentarlo. Y ahora vamos a dejar que esto se cocine. Y mientras tanto voy a hacer el Dalgona Coffee otra vez, porque cómo va a ser un video de TikTok de comidas de TikTok sin Dalgona Coffee. Si quieren aprender cómo hacerlo, vayan a mi anterior video de probando recetas de TikTok. Ok, ya tenemos listo el desayuno. Como les comentaba, ella en realidad las ve ella, pero me queda algo frito para desayunar y no se me apetecía tanto. Yo también había visto una versión que la ponían así como si fueran tostadas francesas, entonces así las hice. Y ahora vamos a probarlo. Está muy rico porque, o sea, que la Nutella es buena. Entonces, si a ti te gusta la Nutella, te va a gustar. Y de aquí hemos creado el Dalgona Coffee, que ya lo probamos en el video anterior. Así que si quieren aprender cómo hacerlo, vayan a ver ese video. Entonces, ya yo voy a desayunar esto y nos vemos para el almuerzo. Ok, entonces para comer vamos a hacer las papas lavadas, que ya les mostré. Primero, ya yo tengo aquí las papas lavadas. Lo que hay que hacer es cortarlas en gajos y luego herverlas un poco y luego pasarlas por la azatea. Bueno, ya estuvieron el proceso, entonces vamos a ver qué tal nos salen estos. Bueno, al final utilicé solo dos papas, porque creo que ya esta cantidad es suficiente. Entonces, vamos ahora a hervirlas durante unos 8 a 10 minutos. Ok, ya el agua está hirviendo, entonces voy a echar las papas con cuidado. Esta agua tiene sal y la vamos a dejar hervir durante unos 8 minutos hasta que estén tiernas. Ok, ya que están cocidas, le tenemos que agregar paprika. Él le agrega también sal, yo le voy a echar un poquitito porque ya le hervimos con sal, entonces no quiero que queden muy saladas. Y también pimienta, que no se la puedo echar con aromano porque hay que hacerle así. Entonces si le voy a echar pimienta, lo voy a revolver todo y luego lo pasamos a la sartén. Ahora, en una sartén añadimos mantequilla. Y cuando esté algo así, la mayor parte derretida, agregamos las papas. Ok, ya yo tengo la comida lista. O sea, lo acompañé con estos nuggets de tofu que había hecho hace días. Entonces tenía que comérmelos, quería comérmelos. Pero vamos a probar las papas. Él dice que la acompañamos con nuestra salsa favorita. Mi salsa favorita es la mostaza. Por eso pues un poco de mostaza. Y vamos a probar a ver qué tal. Están buenas. Yo las hubiera puesto al horno para que quedan como que aún más crujientes. Pero, están muy ricas. Esta va a ser mi comida y yo las veo para el snack. Ok, ahora vamos a intentar hacer churros caseros. Aquí ya yo tengo el agua. Yo la receta del TikTok la dividí a la mitad. Porque no estoy segura de que me vaya a quedar bien. Y no quiero desperdiciar tantos ingredientes. Están en cuarentena, señora. No puedo matar tanto la comida. Ahora simplemente vamos a dejar que todo esto se integre antes de agregar la harina y los demás ingredientes. Cuando esté así, suelto. Vamos a añadir la harina y luego vamos a reducir el fuego hasta que se forme una bola mientras lo mezclamos. Algo así tienes que darle. Me ha quedado como que marroncita. Creo que le eché mucha canela, pero... Ahora le vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno. Y yo no sé porque la receta tenía tres huevos. Y yo la dividí en la mitad, entonces... No sé si agregarle dos, si agregarle uno. Yo voy a ir viendo y ya luego les digo cuántos le voy a echar en total. Ok, al final le eché un solo huevo. Lo voy a dejar así. Espero que salga bien. Aquí puse aceite a calentar para luego echar los huevos. Este es el resultado final. Lo puse encima de un plato con servilletas para que absorbiera un poco el aceite. Aquí yo preparé un poquito de azúcar con canela para pasarlos por ahí. Bueno, vamos a ver qué tal sabe. Ok, aquí ya tenemos los churros. La primera vez que lo hago, vamos a ver qué tal. Yo aquí tengo chocolate porque yo he visto que si no lo rellenan lo comen con chocolate. Entonces... No te pegan, no te pegan. Tan bueno. O sea, es que qué sé yo, como que... Sabe a masa con... Harina frita. Harina frita. Ajá. Sabe a masa con canela, ¿no? O sea, no tan mal. Tan más o menos. Si ustedes tienen como rellenar, se llenen de tortilla. Ok, en esta parte yo no grabé mi voz mientras hacía la receta porque mamá y papi estaban trabajando en la sala. Así que yo les haré un voiceover y les contaré qué es lo que estaba haciendo. Simplemente añadí 4 cucharadas de harina a un recipiente apto para microondas o para horno. Yo no tengo microondas en seguir, pero yo tengo un hornito eléctrico, así que eso también funciona. Entonces yo lo hice ahí. Le añadí polvo para hornear y sal. 3 cucharadas de leche. Y también una cucharada de aceite de oliva. Y mezclé todo hasta que quedara bien incorporado. Luego le puse salsa de tomate. Que son mozzarella. Y como yo no tenía pepperoni, le puse maíz. Y lo llevé al hornito por unos 5 a 10 minutos hasta que la masa estuviera cocinada. Si tú lo vas a hacer en el microondas harían solo 2 minutos. Y listo. De verdad señores, todo se veía buenísimo, olía buenísimo. En esta parte también les haré un voiceover porque yo muy inteligentemente dejé el abanico prendido mientras grababa y se escuchaba horrible. Pero que hace mucho calor señores. Entonces, básicamente yo probé la receta. Les digo que está buenísimo porque de verdad estaba buenísimo señores. Y en realidad lo volvería a hacer, le hubiera echado menos harina para la próxima. Porque a mí me gusta que la masa como que quede más fina. Y en esta ocasión quedó como que el fondo más bizcochito. Pero en realidad estaba bueno. O sea, la textura de bizcochito. No quedaba de seleccionar la textura. Ustedes entienden. Yo tengo muchísimas recetas corredas en mi TikTok que quiero intentar que se vean buenísimas. Así que si a ustedes les gustaría una parte 2, denle like a este video y déjenmelo saber en los comentarios. Y esto fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no se olviden de regalarme un like para así yo saber que les gustan este tipo de videos. Déjenme saber allí abajo en los comentarios cuál de todas esas recetas fue su favorita y cuál ustedes recrearían. Si las llegan a recrear por favor tómenle una foto y compártamela por mi Instagram o por cualquier de mis redes sociales. Para así yo ver qué tal les salieron a ustedes. Y también ustedes me comenten qué tal les salieron. Si les gustó, si no, qué cambiaron, qué cambiarían y así. Aquí les voy a estar dejando mi cuenta de Instagram y también mi cuenta de TikTok. Si no me siguen por TikTok yo estoy subiendo también contenido allí. Yo no sé por qué yo no lo había descargado antes. Porque yo me paso literalmente el día entero viendo videos ahí. Riendome muchísimo. Me encantan porque es que aparecen muchas cosas divertidas. Aparte de las recetas riquísimas que aparecen. Si son nuevos por aquí en el canal no se olviden suscribirse en el botón citrojo que está allí debajo. Porque es completamente gratis así no te pierdes ninguno de mis videos. Y también recuerda activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video por aquí en el canal. Déjame saber allí debajo en los comentarios qué otra idea te gustaría ver por aquí en el canal. Para así decirlas próximamente. Si te gustó este video compártelo con todos tus amigos para que así ellos también lo vean y disfruten un ratito. Y sin nada más que decir nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!